Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta séptima entrega de las clases de Biología para Primero Medio a través de la radio del Colegio Marista Marcelino Champañón. Mi nombre es Esteban Ponce y una vez más tengo la suerte de poder estar con ustedes. Para ir haciendo una recapitulación antes de comenzar con los contenidos que nos competen al día de hoy. Empezamos a ver hace unas clases atrás ya, hace dos clases atrás, lo que es la ecología. Y comprendíamos la ecología como una rama de la biología que se encargaba de estudiar las interacciones entre distintos tipos de grupos de especies. Estuvimos también viendo estos mismos tipos de interacciones y vimos dos categorías. Las categorías intraespecíficas y las categorías interespecíficas. Cuando hablábamos de intraespecíficas hablábamos de individuos de una misma especie que o competían o colaboraban por la supervivencia. Y dentro de los ejemplos que veíamos, veíamos una manada de lobos, cómo los lobos entre ellos a veces competían por la hembra para poder ganar el derecho a la reproducción. O cómo cooperaban entre ellos para poder cazar presas más grandes y poder alimentar al resto de su manada. Además de eso vimos la interespecífica, que era el tipo de interacción ecológica en el cual una especie de un determinado grupo interactuaba con otra. Ni siquiera era necesario que correspondieran al mismo reino. Por lo tanto nosotros vimos hay distintos tipos de interacciones, estuvimos viendo lo que era el comensalismo, el parasitismo, vimos también la depredación, el mutualismo y la cooperación. Además de eso empezamos a analizar directamente cómo la acción del ser humano influía dentro del bienestar y la supervivencia de estos ecosistemas. Empezamos a ver distintos tipos de factores en cómo el ser humano influenciaba. Vimos por ejemplo la contaminación, la migración de algunas especies exóticas, la sobrepoblación, el desabastecimiento de los recursos, la expropiación de terrenos naturales. Todo este tipo de cosas, entre otras, iban sumando a que al final el ser humano fuera alterando para poder sobrevivir a él a expensas de otras especies. El día de hoy nosotros vamos a comenzar a analizar directamente cuál es el rol que tiene el ser humano dentro de esta sociedad. Y lo vamos a ir complementando con lo que vimos en la clase pasada que tenía que ver también con el calentamiento global y el efecto invernadero. Recordemos de la clase pasada que el efecto invernadero es una característica propia del planeta que ha existido desde antes que nosotros existiéramos y que gracias a ella la vida en el planeta se puede dar. Pero que debido a las distintas emanaciones que hemos ido produciendo nosotros de diversos gases, estas concentraciones de gases permanecen en la atmósfera y atrapan los rayos que intentan ser reflejados de vuelta al espacio, generando así un efecto amortiguador del calor que podemos sentir nosotros y que también va aumentando la temperatura a lo largo de todo el planeta. Y también vimos directamente relacionado con esto el calentamiento global, que era ahí directamente ya lo que tiene que ver con la acción del ser humano en la emisión de gases de efecto invernadero, como por ejemplo el dióxido de carbono liberado por la combustión de algunos motores o industrias eléctricas. Teníamos también la contaminación por metano que se daba a través de las granjas. Y entonces, antes de comenzar el día de hoy, te voy a invitar, al igual que todas las otras clases, a que puedas tener tu libro de biología abierto junto con tu cuaderno y los útiles que vas a trabajar. Vamos a partir entonces en la página 102. Aquí nos habla acerca de el impacto que va generando el ser humano dentro de una población de especies. Entonces, cuando hablamos del impacto del ser humano en el tamaño de las poblaciones, estamos viendo cómo va afectando a las distintas poblaciones y lo cual también puede ir generando que eventualmente esa especie se termine por extinguir. Vamos a analizar la actividad que aparece en la página 103. Entonces nos dice, ¿cuál es el impacto de la naturaleza en el tamaño de las poblaciones? Ya que no solamente el impacto en la naturaleza se debe directamente a la acción del ser humano. Sí tiene muchas repercusiones, pero no en todos lados es del 100%. Entonces, existen diferentes factores que pueden influir en el crecimiento de la población. Los factores climáticos, como las inundaciones y las sequías, tienen como resultado una mortalidad que reduce el tamaño de una población. Además, se debe considerar las enfermedades infecciosas que diezman a las poblaciones. Vamos a trabajar entonces sobre el gráfico que aparece en la página 103. El objetivo tiene por analizar evidencias y obtener distintos tipos de conclusiones. En 1918, Chile conoció la mortífera presencia de la influenza española. Es decir, una de las pandemias más importantes del siglo XX. A continuación, algunos datos sobre esta enfermedad y nos muestran un gráfico, el gráfico 5, junto con una tabla. Esa tabla que representa, en el eje X tenemos el año que corresponde y en el eje Y tenemos la cantidad de fallecidos. En el eje X, recordemos por matemáticas, que siempre va la variable independiente y en el eje X va, perdón, y en el eje Y va la variable dependiente. En este caso, la variable independiente es el tiempo, los años, y la variable dependiente son las muertes. Entonces, a partir de estos dos gráficos, nos piden a nosotros lo siguiente. Primero, a partir de la información del gráfico 5. A. Investiguen las características de esta enfermedad. ¿Qué características tenía este tipo de influenza española? Y letra B. Planteen una hipótesis que dé cuenta de la elevada tasa de mortalidad en el año 1919 en Chile. ¿De qué manera este hecho pudo haber afectado al tamaño de la población en Chile? Para ir replanteando un poquito esa pregunta, tiene que ver con que comparen la cantidad de muertos, la tasa de mortalidad, en el año 1919 con el resto de los años. Y que además comparen de qué manera está hecho, perdón, de qué manera este hecho pudo haber afectado al tamaño y la cantidad de población en Chile. Entonces, ¿qué pasaba con España en ese entonces, en el 1917? ¿Qué pasaba con Chile? Te invito a conectarlo tal vez un poquito con tu profesora de historia o tu profesor de historia que te puede orientar un poco mejor. Y además les voy a dejar una letra C que dice, compare los datos presentados en el gráfico 5 con los datos presentados para la pandemia contingente, es decir, el COVID-19. Y vamos a ir analizando cómo se comparan las curvas del 1917 con las curvas del 2020. En segundo lugar, expliquen cómo las grandes pandemias pueden disminuir el tamaño de las poblaciones en los seres vivos y en otras poblaciones. Y en tercer lugar, dice, lean y analicen la siguiente información. Científicos señalan que la ranita de Darwin del sur, R. Darwiní, corre serio peligro de extinción. Una nueva investigación, dirigida por el científico chileno Dr. Soto Asat, entrega nuevas luces sobre este fenómeno. En primer lugar, encontramos evidencia de que una enfermedad llamada chitriodomicosis causa mortalidad en R. Darwiní y está vinculada con la declinación de R. Darwiní en ecosistemas no alterados, afirma el Dr. Soto Asat. Entonces, a partir de este ejemplo, ustedes van a evaluar si es posible que una enfermedad pueda afectar tanto a una población como para llevarla a la extinción. Y sería bueno que lo analizaran directamente con lo que está pasando en el hoy día, es decir, con el coronavirus. Y comenzamos de lleno entonces a los que nos compete para esta semana, que tiene que ver con el impacto de los fenómenos geológicos y atmosféricos en las poblaciones. La mayor parte del tiempo, una población no puede alcanzar su potencial biótico debido a los límites ambientales ocasionados aleatoriamente. Los fenómenos atmosféricos y geológicos pueden reducir considerablemente el tamaño de una población. ¿Cómo se ve diezmado el tamaño de una población así sin más? Pues con los recursos. Recuerden que aquí hablamos del tiempo, perdón, hablamos de el impacto en las distintas poblaciones. Y el primer impacto tiene que ver directamente con la cantidad de alimentos disponibles para una población que habita un entorno. Y esto es lo que se conoce como potencial biótico. El potencial que tiene un determinado entorno para que la vida pueda continuar. Los fenómenos atmosféricos y geológicos pueden reducir considerablemente el tamaño de una población. Porque producto de la contaminación pueden ir haciendo que vaya disminuyendo estos límites ambientales y que va degradando la calidad de los suelos, por ejemplo, dentro de las otras características que estuvimos viendo la semana pasada. En el desafío mental nos proponen, mejor dicho, tres tipos de fenómenos ambientales de manera natural que generan que una especie pueda llevarse a la extinción. En primer lugar, las erupciones volcálicas. En Chile existen más de 2.000 volcanes, de los cuales alrededor de 80 cuentan con un registro eructivo histórico en los últimos 450 años. Por eso se consideran geológicamente activos. Inundaciones. Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de esta. Por desbordamiento de ríos, por torrenciales, deshielos, subida de las mareas por encima del nivel habitual, por tsunamis. De hecho, en 2015 las precipitaciones en la zona norte del país provocaron un aluvión de lodo y agua. Y yo creo que todos vimos eso, que en el norte de Chile estaba lloviendo. Era la gran noticia del momento. En tercer lugar, vamos a trabajar con lo que son los sismos. No se preocupen por esto, porque esto cuando veamos la última unidad nosotros lo vamos a ir viendo más en profundidad. En Chile, la gran mayoría de los sismos son causados por el roce entre la placa oceánica y la placa de Nazca. Perdón, entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. En torno a esto, le formulan tres preguntas. En primer lugar, investiguen ejemplos en los que uno de estos fenómenos naturales ha afectado a la población de un ecosistema en Chile. Por ejemplo, en agosto de 1951, el volcán Hudson destruyó por completo el Valle Huemules, también llegando a Coyhaique, Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Chacabuco y Balmaceda. Evalúen los efectos que estos fenómenos han tenido en las poblaciones que conforman un ecosistema. Por ejemplo, en su tamaño, en su desplazamiento, en su especie, en la densidad o en las relaciones ecológicas. Y en tercer lugar, van a tener que formular algunas acciones preventivas para poder mitigar el impacto de estos fenómenos en las poblaciones. Entonces, ahora que terminamos la parte negra de la clase que tenía que ver con todo lo destructivo que podemos ser los seres humanos, También nos vamos a ir por el otro lado y vamos a ver en qué hay una mayor probabilidad de que la especie pueda llegar a extinguirse. Entonces, vamos a ir viendo nosotros algunas estrategias de mitigación del impacto ambiental. La mayoría de los módulos que vamos a ir trabajando nosotros a lo largo de las unidades está basada en desafíos mentales. Es decir, actividades cortas que vamos a ir analizando. Es por esto que trata de ir apuntando la página en la cual yo te voy pidiendo ciertos ítems de ciertos desafíos mentales. Y después, cuando tú lo resuelvas, me lo envías todo nomás al correo. Entonces, el objetivo de este desafío mental es analizar e interpretar la información que te presentan. En primer lugar, dice, analicen la siguiente información y discutan las posibles respuestas a las preguntas que se proponen. Esto es en la página 105 ya. El texto dice así. La adaptación de la biodiversidad al cambio climático comprende una serie de medidas de mitigación que en su conjunto contribuyen a fortalecer la capacidad de adaptación de los sistemas biológicos vulnerables con la finalidad de mantener equilibrio los ecosistemas. Algunos de estos se detallan a continuación. El primero nos dice, reducción del impacto humano sobre los ecosistemas, como la explotación no controlada de especies, la degradación de hábitats, la sobreexplotación de recursos e introducción de especies invasoras. También habla acerca de protección y conservación de ecosistemas y especies. Habla también de fortalecimiento de la información a través de la investigación científica con la finalidad de generar las capacidades necesarias para la toma de decisiones de manera informada. A partir de eso, entonces, ustedes tendrán que realizar tres ítems, los cuales también voy a estar esperando. Y en la número 2 dice, a continuación se detalla una estrategia que permite mitigar las alteraciones de los ecosistemas. Este párrafo yo no se los voy a redactar porque generalmente tiendo a ir destacando las ideas más importantes, entonces sería hacer trampa. Entonces, vamos a comenzar con lo que habíamos quedado. Nos queda papá por ver entonces todo lo que tenía que ver con especies nativas, especies endémicas, especies amenazadas y especies exóticas. Nosotros sabemos que Chile, debido a su larga y angosta geografía, se caracteriza por una gran variedad de ambientes, que incluyen desde los desiertos extremamente áridos hasta los bosques templados más lluviosos, los cuales han propiciado el desarrollo de un alto número de especies endémicas. Cuando hablamos de una especie endémica, estamos hablando de una especie que se origina solamente en un determinado entorno. Sin embargo, la constante depredación de algunos organismos, la destrucción de los hábitats y la incorporación de especies exóticas donde estos habitan, los han llevado al borde de la extinción. Entonces, vamos a partir por las especies nativas y las especies endémicas. Las especies nativas viven de forma natural en Chile, es decir, se cree que se originaron o llegaron naturalmente al país sin intervención humana. Las especies endémicas. Las especies endémicas son aquellas que solamente habitan en un determinado territorio, ya sea un continente, un país, una región biogeográfica, una isla o una zona particular. Por lo tanto, las especies endémicas son un subconjunto de las especies nativas. Y ustedes saben cuáles son las medidas que se tomarían, que tomarían para poder ayudar a conservar las especies que se encuentran en peligro de extinción. ¿Qué harían ustedes para poder evitarlo? Envíenme sus respuestas y vamos analizando. Por último, las mejores las vamos usando para poder continuar con las siguientes clases. En segundo lugar, tenemos la categoría de especies amenazadas. Los estados de conservación son los indicadores básicos de las probabilidades de que una especie se siga extinguiendo, ya sea en el corto o en el largo plazo. Es decir, los distintos niveles de amenaza, los distintos indicadores de amenaza, me van diciendo la probabilidad que tiene una especie de que se extinga. Hay dos categorías con criterios en específicos, en los cuales son clasificados los taxones que corren el riesgo de desaparecer en peligro. Entonces tenemos en peligro, que se simboliza con las letras E y N, y tenemos en peligro crítico, que quiere decir que es muy alta la probabilidad de que esa especie termine por extinguirse, y se simboliza con las letras C y R. Estas últimas dos categorías, junto con la categoría de vulnerable, engloban a las especies amenazadas. Son todas aquellas especies que tienen un determinado porcentaje de que su especie termine por extinguirse. Por otro lado, tenemos las especies exóticas. Estas son aquellas especies que han sido introducidas fuera de su distribución natural. Es decir, corresponden a las especies cuyo origen natural ha tenido lugar en otra parte del mundo, y que por razones principalmente antrópicas, es decir, del ser humano, han sido transportadas a otro sitio, de manera voluntaria o de manera involuntaria. Algunos ejemplos en Chile son el sapo, la tortuga, las palomas, los gorriones, los conejos, los castores, las lauchas, las cabras, la maleza, el pino, el eucaliptus, todas estas son especies que de ninguna manera se hubieran originado en Chile de manera natural, sino que fueron introducidas, ya sea de casualidad o a propósito, a nuestra zona de país. Algunas especies exóticas pueden presentar la condición de especie exótica invasora, o EEI, cuando su introducción o difusión amenaza a la diversidad biológica originaria del lugar donde fue liberada. Las especies exóticas invasoras son una de las tres causas más importantes de la extinción de especies de la naturaleza, junto con la alteración de hábitat y la sobreexplotación. A continuación se presentan entonces las especies más comunes. Y esto ustedes lo pueden ir viendo en la misma página 107 del libro, como por ejemplo la chaqueta amarilla, el pisón, la cotorra argentina, la rosa mosqueta, el castor americano, todas estas son especies exóticas que fueron introducidas a nuestro país. Las especies exóticas invasoras representan una importante amenaza para los ecosistemas y biodiversidad locales, ya que son capaces de desplazar y poner el peligro a especies nativas al competir con estas por territorio y depredación o alimento, e incluso al alterar los hábitats o transmitir enfermedades. Y aquí surgen tres preguntas que también me gustaría que las pudieran trabajar. En primer lugar, ¿todas las especies introducidas son invasoras? ¿Cuál es el impacto ambiental que tiene la introducción de especies en el ecosistema? ¿Y por qué las especies exóticas invasoras presentan una categoría especial? Te voy a dejar esas tres preguntitas también para que puedas ir analizando. Entonces, a medida que nosotros vayamos analizando, podemos ir entendiendo también cómo es que se han ido extinguiendo algunas especies. Y eso es lo que vamos a continuar viendo ahora. La consecuencia de la extinción de las especies. Nosotros sabemos que la biodiversidad está íntima y directamente relacionada con la supervivencia. Y además el desarrollo de la sociedad. Ya que ella nos brinda innumerables beneficios y servicios que serían imposibles de obtener de otras fuentes. La biodiversidad cumple funciones tales como por ejemplo prever alimentos, medicinas y materiales. Purificar el aire y el agua, entre muchas otras. Si la biodiversidad disminuye o desaparece, estas funciones se verían alteradas. Lo que pondría en riesgo la sustentabilidad de la vida en el planeta. Y para ir finalizando ya la clase, te voy a dejar como ticket de salida, como actividad que me vas a tener que enviar también al correo, el desafío mental de la página 108. Aquí el objetivo es que tú puedas y seas capaz de analizar las evidencias sobre los distintos efectos de la extinción de las especies. Y para eso te pasan unos breves textos, un párrafo, en el cual después te plantean discutir, investigar y evaluar algunos de los efectos presentados en el texto. Chicos, lo vamos a dejar hasta acá por el día de hoy. Sé que ha sido denso, ya nos va quedando poquito para poder ir terminando esta segunda clase, esta segunda unidad ya. Ya vamos a pasar a la segunda parte del año. Por lo que dejo la invitación a aquellos estudiantes que recién se están poniendo al día con sus actividades, que lo sigan haciendo. Si te sientes muy agobiado, andale a poquito, nadie te está apresurando y yo siempre voy a estar disponible para poder atender dudas a través del correo electrónico. Chicos, sin otro particular, les voy a dejar por última vez mi correo electrónico eponce.cmsh.maristas.cl eponce.cmsh.maristas.cl Y esperando de todo el corazón que ustedes, hijos y su familia, se encuentren completamente bien, es que me despido y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!